En las redes yo veo a un señor que haciendo eco con este periodista sin vergüenza saca un comentario y dice en pocas palabras que yo debía rendir cuentas, balances, etc. y que todavía es una desorganización y que se debería vender y se debería ver el tema de la venta de cerveza. Y lo decía él, que en su estancia había vendido pisco. Hubo un incidente, inclusive, donde vino a quejarse un convencional con un policía porque había vendido en lugar de la botella de pisco que debía tener adentro de contenido agua adentro. O sea, fue una cosa descarada. Ahora, ¿me puede decir que vendía pisco, promocionando el pisco? Una cosa es promocionar el pisco y otra cosa es venderlo. Porque nada garantiza que una persona venda pisco y la persona que lo compra no lo tome en el marco de la feria. Y habíamos sido taxativos con eso. Sin embargo, la persona que hace una de estas cosas sale a llenarse la boca acusando a otra de vender cerveza. O sea, este tipo de incongruencias en la comunidad peruana es lo que me llama la atención. Con tal de aparecer en el Facebook, con tal de decir algo no para tener una falsa notoriedad, son capaces de decir estas incongruencias. Pero bueno, son cosas que pasaron. También había compromisos de muchos de los participantes de dar comida a los artistas. ¿Y qué pasó? Lamentablemente, para sorpresa mía después que me enteré, algunos no querían dar. Y decían que no tenían más comida y otros decían que le podían dar una mazamorra pero no comían. Esa falta de solidaridad. Señores, nosotros hemos hecho un gran esfuerzo y les han podido ver lo que hemos gastado. Y yo he dado los gaseos gratis. Completamente gratis. No hay derecho de que personas que han recibido gaseos gratis puedan generar un plato de comida para los artistas.